Los agricultores nuevamente salieron a las calles. ¿Se acuerdan de todo ese relajo que hubo? ¿Y se acuerdan que supuestamente estaban conversando y que los habían invitado a la gobernación para dialogar, para zanjar las dificultades, para llegar a un acuerdo? Oiga, la cosa no está tan resuelta. Parece que falta voluntad, sinceramente. Los agricultores, mis queridos amigos, salen a las calles otra vez. Cerraron vías, retornan con las marchas. Es decir, esos momentos de diálogo que se había promocionado no han tenido el más mínimo efecto. Basta de estafar al agricultor, reclaman los manifestantes que se tomaron las calles en Guayaquil este día viernes. Exigen la compra directa de sus productos. La movilización avanzó por el puente de la Unidad Nacional y hace pocos minutos ingresó a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Es la segunda protesta en este mes. El pasado 11 de agosto cerraron al menos ocho importantes arterias viales que comunican a las provincias del Guayas, Los Ríos y Santa Elena con el resto del país. Lo hicieron con la quema de llantas o el cruce de maquinaria en las vías para impedir el libre tráfico vehicular. El sector de los arroceros, por ejemplo, presentó sus quejas con el gobierno de Guillermo Lazo, también por el precio oficial del arroz que fijó esa administración a finales de julio, los cuales, según indicaron, no cubren los costos de producción. La movilización surge pese a que el gobierno central y representantes de gremios agropecuarios llegaron a varios acuerdos, supuestamente, el pasado 12 de julio, luego de una reunión efectuada debido a las protestas del sector, que ha sido una constante desde hace varios meses. Básicamente empezando el gobierno de Guillermo Lazo. Y aquí yo sí creo, amigos, que hay una falencia. Yo sí creo que hay algo que está ocurriendo. Hay una fisura que no logra sanarse. Hay grietas, falta de comunicación, estoy por lo más que seguro. Porque no puede ser. No puede ser que aparentemente, que aparentemente se tuvo reuniones, se conversó, se mencionó acuerdos y hoy salen nuevamente a marchar. Y es que no están respetando los acuerdos, no los agricultores, sino el gobierno. Porque por algo salen a reclamar. No hay una política de análisis profundo, de conversación directa. Yo no entiendo cómo puede... Créanlo, mis queridos amigos, sí. Claro, puede sonar muy superficial lo que voy a decir. Pero ¿qué problema hay en cumplir una palabra? Peor si se la dio en campaña. No logran subsanar, no logran concretar, no está el gobierno nacional, el gobierno de lazo, no está teniendo una campaña efectiva para el manejo político. Le falta. Y esto le va a causar muchísimo daño. Le va a pasar una factura muy pero muy grande al señor presidente de la república al no tener precisamente estas acciones para poder conversar, dialogar y subsanar y evitar. Y esto ya está grave, porque esto ya sería la consecuencia luego del aparente encuentro. Esta es la consecuencia de la aparente conversación con el gobierno del encuentro. Oiga, esto está grave, ¿no? Esto está grave. Vamos a ver en qué termina y cómo desembocan estas manifestaciones. ¡Gracias!